¡Honda! ¿Cómo les va? ¿Habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal! Nuevo video, por cierto, de la vieja escuela, que ustedes lo han estado pidiendo muchísimo en los comentarios que cuando íbamos a subir uno nuevo de la vieja escuela, por fin encontré el juego adecuado. Un juego, por cierto, que a mí me trae muy buenos recuerdos porque es de la era dorada de Disney. Estamos hablando, obviamente, de la era de la Super Nintendo. En aquel entonces, ahorita Disney no se caracteriza por hacer los juegos excelentes del mundo, pero créeme que en aquel entonces la gran mayoría de sus juegos eran excelentes. Y esto era, claro, porque estaban a cargo de una gran compañía como lo es Capcom. Capcom era quien se encargaba de hacer sus juegos de video. Hizo, por ejemplo, por decirles algunos, este, que es The Magical Quest de Mickey Mouse. Hizo, eh, Aladdin también, el clásico Aladdin de Super Nintendo, famosísimo. Hizo el de la sirenita también del Super Nintendo, que aunque no lo crean, era muy bueno el juego. Aunque no lo crean ustedes, el juego de la sirenita del Super Nintendo era también bastante entretenido. Y, en fin, hizo bastantes proezas. Hizo bastantes proezas Capcom utilizando los personajes de Disney. Creo que fue lo mejor que pudo haber hecho Nintendo, digo, que pudo haber hecho Disney, dejar a cargo de Capcom sus videojuegos. Y, bueno, después ya empezaron a salir los juegos malos, porque ya no era Capcom el que se encargaba de eso. Y eso ya es otra historia, ¿no? Pero en aquel entonces, realmente eran juegos sorprendentemente buenos. Digo, en aquel entonces no era una sorpresa, pero hoy en día, si no los llegaste a jugar, te aseguro que te sorprende la noticia de saber que en algún momento los juegos de Disney eran muy buenos. Obviamente, todos estos juegos de Disney eran licenciados por Nintendo. Es decir, eran de Nintendo y nadie se los podía quitar. Jamás. Jamás. Mira, la mecánica de juego... Híjole, ya me mataron. Ya me mataron por andarle jugando al vivo. La mecánica de juego es interesante, porque, mira, tienes dos botones, que es el de saltar y el otro que vendría siendo como el de disparar. Pero en este caso, es para agarrar. Tú agarrabas un personaje y si lo volvías a presionar, lo aventabas. En este caso, si yo agarro uno de estos jitomates... Yo siempre pensé que eran jitomates, no sé por qué. Pero para mí siempre fueron jitomates. Lo sueltas y después lo vuelves a sostener y con eso te vas volando hasta la inmensidad. ¿Por qué no le tiene nada? Bueno, agarras este pollo, lo lanzas y una vez que se iba al cielo te dejaba caer una moneda de oro. ¿Cuál es la lógica de eso? La verdad, yo no tengo idea. Pero mira lo que acabamos de conseguir aquí. Yo ni siquiera sabía... Créanme que yo ni siquiera sabía que se podían romper con un bloque. Ok, ahora sí seguimos avanzando. Y vean, acá hay un enemigo que es grande también. Y este igual. Lo sentabas, lo aplastabas una, dos, tres, cuatro. Pero creo que si le lanzabas un cubito se sentaba, ¿eh? Y lo podías también agarrar y lo podías aventar. Según me acuerdo, no sé. Puedo estar equivocado, puedo no estar equivocado. Pero por aquí tenemos un truco, mira. Si nos vamos por acá, tenemos estos bloquecitos que los rompes, los rompes. Y tenemos una puerta secreta por aquí. ¿A dónde te lleva? No me acuerdo, déjenme ver. No me acuerdo. Ah, ok. Te lleva a este lugar de bonus. Que es nada más para conseguir unas cosas extra. Lanzas a los pollos que cagan monedas de oro. Y luego jalas ese cordón. Y tenemos más puntos. Todas las frutas en sí te dan puntos menos los jitomates esos. Porque los jitomates nada más sirven para volar, ¿no? Ah, mira, ya ves. Si le das con un cubo, se amensa. Y luego le das con eso. Y se pone así a dar vueltas. Como loco. Como trompo, ¿no? Llegaron a ver el anime de Beyblade. Pues algo así. Algo así es como los de Beyblade. Vale, ahí había un cuadro. Sé que había un cuadro. Pero se me hace más interesante esto. Porque no me acuerdo qué había aquí. Monedas, de hecho. Montones y montones de monedas. Ya vamos saltando, vamos saltando. Hasta llegar. Changos. Creo que aquí no era. No olvídenlo, sí era aquí. ¡Chin! Ya me mo... No, 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 espérense. Todavía la cuento, ¿eh? Todavía puedo contarla. ¡No! ¡Abeja! Híjole, necesito el jitomate. ¿Cómo le hacemos? Necesito el jitomate. Necesito el jitomate. Claro que se... ¡Para! No. Eso no salió nada bien. No, no llego hasta allá. Ah, ¿cómo le hacemos con el jitomate? Ah, están apareciendo las... Oh, si me voy para acá, las nubes vuelven a aparecer. ¡Oh! ¡Olvidé eso! No puedo creer que olvidé eso de los videojuegos antiguos. Claro, pues sí, es un clásico. Te vas y regresas y vuelven a aparecer las cosas. Eso es un clásico. ¡No! ¡No! ¡No, no me hagas esto! Acababa de agarrar mi jitomate, caray. El jitomate es bueno para la salud, chihuahuas. A ver. Voy a romper esto que creo que no lo había roto. Y digo, para desquitar el coraje. Nada más por puro gusto y placer de desquitar mi coraje, lo voy a... Lo voy a llevar. Este también. Esto lo lanzamos para allá. Abrimos puerta. Esta vez vámonos rápido, ¿eh? Esta vez me voy a ir rápido. No me voy a entretener ahí. Simplemente vengo, agarro este cubo, lo lanzo, agarro el jitomate, lo lanzo, me cuelgo. Quedamos atorados ahí. ¡Perfecto! Como lo planeé. Tal y como yo lo había planeado. Eso es, eso es. ¡Uy! Estuvo cerca, ¿eh? Porque aparte creo que era el último jitomate. Aunque creo que si me iba y regresaba, volvía... Volvía a aparecer el jitomate. Digo, ya estando en esa lógica, si vuelven a aparecer las nubes, ¿por qué no volvería a aparecer un jitomate? Siguiendo la misma lógica de los videojuegos, creo que sí. Creo que sí. A ver, échenme mi moneda de oro. Una. Dos. Que fíjense que en estos juegos, si se dan cuenta, no tenía mucho sentido agarrar las monedas. Entonces, el gusto de agarrar las monedas y todas esas frutitas y lo demás, no era otro que el de simplemente aumentar tu puntuación. ¿Aumentar tu puntuación para qué? Se preguntarán ustedes. Nada más. Por el solo hecho de decir, ¡ja! Hice más puntos que nadie. Y eso era... Eso era todo realmente, ¿no? Si alguien tenía muchos puntos, tú sabías que había agarrado más objetos de los que tú habías agarrado. Entonces, creo que eso era nada más el único objetivo de agarrar... De agarrar todo esto. Porque no era como que te iban a dar una recompensa o que ibas a conseguir algo épico por... ¡Uy! Sí lo alcancé. Sí lo alcancé. Por poco y no lo alcanzaba. Tengo que bajarme aquí. Bajar esto. ¡Oh! Un corazón, qué bien. Un corazón, qué bien. Se me viene excelente. Tengo cuatro. Y voy a romper esto. Bueno, este me lo voy a llevar nada más por si... Por si los cubitos, ¿no? ¡Chet! Yo sabía que abajo había dónde caer. Nada más no me acordaba en dónde. Eso es lo peligroso de este juego, ¿sabes? Era prueba y error. Tú podías avanzar y de pronto... No sabías que estaba debajo de tus pies. Y era casi que atinarle. Si en ese punto tenías un solo corazón, olvídate. Olvídate porque ya no lo ibas a lograr. ¡Oh! ¡Qué jitomatote! ¡Ah! Sí, te subes. Y tienes que ir así. Y luego te caes. Y luego... Sigues avanzando en el jitomatote. Ok, ok, ok. Tranquilos, ¿eh? Que el jitomate... El jitomate está a punto de agarrar vuelo. Esto es como la montaña rusa. Ahí, ahí. Justamente. ¡No, no, no, no! ¡Uy! Mi jitomate, no manches. Creo que necesitaba el jitomate, ¿eh? No sé por qué creo que sí necesitaba el jitomate. Esperemos. Crucemos los dedos porque haya vuelto a aparecer. Y sí, efectivamente. Aquí está. Ok, ok, ok. Aquí. Aquí te pones a correr como loco. Y ya has llegado. Has llegado a tu destino. Bien, y aquí tenemos al primer jefe, ¿eh? El primer boss del videojuego. Que como se mataba... Creo que te lanza cosas y luego esas cosas tú se las regresas. Sí, míralo. Ahí va. Ahí va, ahí va. Lanzas estas porquerías. Y luego te pega él. Y luego lo agarras y se lo lanzas. ¡Ay! Si lo aplastas también sirve. Si lo aplastas a él también sirve. Ok. Si eso se lanzó solo, yo no lo lancé. ¿Cuántas veces lo tengo que aplastar? Esa es la pregunta del millón de dólares. Chin. Me dio. Chin, me dio. Hijo de su mauser. Me alcanzó a matar. Me alcanzó a matar. ¡Ay! Game over. No puede ser. Ok. Pero no pasa nada porque te continúan desde aquí. O sea, desde los jitomatotes. No pasa nada, no pasa nada. Súbete al jitomate. Bien, bien, bien. ¿Es todo de los jitomates? No saben cómo me desesperaba cuando yo era niño, ¿eh? Ahorita para mí es fácil hacer esto de los jitomates, pero... Pero en aquel entonces me acuerdo que batallaba muchísimo. Porque era moverte poco a poquito, poco a poquito. Y cuando el jitomate agarraba a cierta velocidad, tenías que ponerte a correr. Sin parar. Ahí. Y justo ahí agarrabas y corrías, 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 corrías. Y luego te subías por acá. ¡Oh! ¡Qué trucazo! ¡No manches! Creo que este no me lo sabía. Creo que jamás me había subido ese cubito. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A ver, ven tú! ¡Catalina! En serio, se los juro que no me acuerdo de esto, ¿eh? ¿Cuántos años han pasado? ¿Han pasado como 20 años o más? No, más de 20 años que jugué este juego y... Y sigo encontrándole cosas que antes no conocía. Esta es una tienda. Eh... Que de momento no vende nada, al parecer. ¡Ay! ¡Claro! Para eso son las monedas. ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! En este juego las monedas sí sirven para comprar cosas. Ya me acordé... Que en algún punto incluso te conviertes en un mago. Sí, ya me acordé que en una misión incluso Mickey se convierte en el mago Mickey. En el poderoso Gandalf Mickey. Y lanza rayitos de los dedos y... Y toda la cosa. Me acabo de acordar. Me acabo de acordar. Esta vez sí lo mato, ¿eh? Esta vez sí me lo voy a reventar. Échame tus porquerías, órale. Échame tus porquerías. Me voy a concentrar ahora sí. No me la vuelve a jugar. Les voy a confesar. Estuve jugándole al menso nada más. ¿Para qué? ¿Para qué sí? Nada más para que pensaran que no me acuerdo. Pero sí me acuerdo. No, de hecho sí me la partió. Pero esta vez me lo voy a llevar con más cuidado. Y se acabó. ¡Ven, ven! ¡Ven porquería! ¡Ven porquería! ¡Ven, ven! Ok. Bien, ahí viene. Perfecto. ¿Cuántos golpes le faltan para que se muera? No sé. Estos jefes que no tenían vida. Eran complicados porque no sabías cuánto le faltaba para matarlo. Ahí viene, míralo. Uy, qué miedo. Pensé que sí me golpeaba. Me quedan dos corazones. No puedo darme el lujo de desperdiciarlos. ¡Bien! Ya lo maté. Perfecto. ¿Cuántos golpes le di? Es que creo que si lo aplastas, le haces daño. Pero le haces más daño aún si le lanzas sus porquerías. Así le haces más daño. Mira. Vamos en el 3. En la parte 3 del mundo 1. O sea, vamos avanzando. Aquí no era como que pasabas la misión y luego salió una pantalla y la fregada. No. Aquí lo pasabas. Inmediatamente te ibas al siguiente mundo. Esta era la época de oro de los juegos de Disney. Recuérdenlo. En el Super Nintendo la mayoría de los juegos de Disney eran bastante buenos. Pero los hacía Capcom. Los hacía Capcom. Y por eso era otra onda. ¡Uy, no! ¡Uy, no me digas eso! Sí me dio. Sí me dio. Sí me dio la mendiga rana. A ver, vamos, 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 vamos. Muere. Me la voy a llevar más rápido, eh. Me la voy a llevar más rápido. Que estoy agarrando las manzadas nada más porque sí. Por los puntos. Recuérdenlo. Los puntos. Bien. La rana esta. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo con el Battletoad ese, eh! Corazones, corazones. Por montones. No sé por qué tanto corazón. Si nada más me faltaba uno, pero... Está bien. Quisieron darme más. Ese mendigo castor me quiere tragar. Lo di con sus negras intenciones de quererme morder una nalga. Que las estrellas son malas. A diferencia de Mario Bros. Aquí las estrellas son malas. Corre, corre. ¡Uy! ¡Qué cerca! ¿Matas? ¿Matas? Matas. ¡Bien! ¿Y esto para qué es? ¿Había algo aquí arriba? Creo que no. Creo que no había nada aquí. Solamente monedas que nos vamos a llevar. Y entramos aquí. Y creo que ya hemos terminado con el otro mundo. Sí, mira. Parte 4 del mundo 1. Parte 4 del mundo 1. Llegamos con el otro jefe. Y creo que este es el jefe chido, eh. El otro era un subjefe. Pero el jefe de jefes... El jefe de jefes... Era este. Ya me acordé cómo se mata. ¡Uy! ¡Qué miedo! Este era el jefe de jefes, amigos. ¡Shit! Ya me quedé acá atorado. Dale, caja. ¿Me va? No. 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 ¡Bien! Ah, parece que si lo aplastas también sirve. ¡Uy! ¡No puede ser! No me puedo... Es que batallo para agarrar el cuadrito, eh. En lo que estoy batallando es en agarrar el cuadrito ese. Este cuadrito. Es en lo que estoy batallando de momento. Ok. Es darle con el cubo. Con el cubito de rico... De rico... Pollo. Y luego... Te subes al cubo. Y luego que te subes al cubo... Tienes que saltarlo, mira. Así mero. Lo le das. Agarras cubo. Te subes. Y... Saltas. Y luego le das uno en la cholla. Bien. Otro en la chompa. Perfecto. Y lo viene. Y luego le das otro. Y luego le das con este. ¡Uy! Bien. ¿Cuánto le falta para morirse? ¿Se murió? Nos pegamos mutuamente. Vean. Me golpeó a él, pero... Yo le alcancé a dar con el cubo justo en la cara. Bien. Y ahora sí. Hemos terminado con el mundo uno oficialmente. Y ya. Y ya. Terminamos con el primer mundo. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil y así de sencillo, ¿no? ¿Cuántas veces me mataron? ¿Tres? ¿Cuatro? Pero... Pero salió. No esperé que fuera a terminar el mundo uno porque sinceramente me acuerdo muy poquito de este juego. Muy poquito, pero mira. Así vas avanzando de mundo en mundo. Poco a poco, tío. El sistema clásico, ¿no? De juegos como Mario Bros. Como Donkey Kong. Que pasabas un mundo y luego pasabas al Stage 2. Y era otro mundo distinto. El otro era un bosque feliz y contento. Pero este se llama el Dark Forest. Aunque se ve casi igual. Nada más que los árboles son más grandes. Y luego ya salía ese viejito que es tu guía. Y te empieza a decir cosas. ¡Ay! Y te da la túnica. No creí que me la fueran a dar tan rápido. No creí que me la fueran a dar tan rápido. ¡Qué bien! Mira, tengo mi turbante y todo. ¡Ay! Esto es una chulada. Porque mira. Le aprietas. Y lanzas rayitos así. Y ve que se te consumen, ¿eh? Ahí en la parte de abajo se te van gastando. O sea, tienes un cierto número de ellos. Pero si le dejas apretado... ¡Cargas! ¡Cargas el rayito como si fuera Mega Man! ¡Cargas el rayito como si esto fuera Mega Man! Entonces... Esto está de lujo. No me acordaba que te lo daban tan rápido. Pensé que tendría que avanzar más para que me lo dieran. Pero no. Pero resulta que no. Lo que sí no me acuerdo es cómo le hacía para conseguir más magia, ¿eh? No me acuerdo cómo le hacía para conseguir más magia. Lo que sí también es que mientras estás aquí... No puedes... Se puede quitar esto, ¿no? Me acuerdo yo como que se podía quitar. ¡Sí! Se puede quitar. Ya me acordé cómo. Ya me acordé cómo se quita. Mira. Le aprietas la flecha hacia arriba... Y presionas este botón. No. Ahí está. Ah, es que se tarda. Se queda en gris por un rato. Mira. Ya se puso. Le aprieto la flecha hacia arriba. El botón este que vendría siendo en el Nintendo... En el Super Nintendo creo que vendría siendo el botón A. Y ya cambias, ¿no? Cambias al mago. O sea, es como para... ¡Ah, ahí está! Esta lámpara maravillosa de acá... Es con la que consigues... ¡Chin! ¡Chin! Es con la que consigues más magia, sí. Con las lámparas maravillosas... ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué buenos recuerdos, eh! ¡Qué buenos recuerdos jugando... Jugando este juego de... De Mickey. ¡Qué bien me lo llegué a pasar con esto! Ya quiero guardar al mago, pero no me dejan. Quiero guardar al mago, pero todavía no me dan chance. Mira, los tres frijoles... ¡Ay, ya me mató! ¡Chin, aguas! No, ¿por qué no pude guardar a mi mago? ¡Y game over, claro! ¡Claro! Ya me habían quitado bastantes vidas en el camino. Pero bueno, señores, por aquí vamos a dejar el gameplay de la vieja escuela de el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren ver más videos de la vieja escuela, ya saben, dejar en la parte de abajo las sugerencias. Juegos de la... Pero tienen que ser de la vieja escuela. Cuando decimos de la vieja escuela, estamos hablando de PlayStation 1 para atrás. Ya PlayStation 2 y Xbox en adelante no son de la vieja escuela todavía. Tal vez en unos 5 o 6 años serán de la vieja escuela. Mientras tanto, de PlayStation 1 para atrás, esos son de la vieja escuela. La Nintendo, Super Nintendo, PlayStation 1, Nintendo 64, Sega, Sega Genesis, Sega Dreamcast también podría ser. Así que bueno, dejen sus sugerencias en la parte de abajo. Si quieren muchos, si quieren más videos de la vieja escuela, pues dejen su like, su comentario y compartan los videos con sus amigos. Yo por el día de hoy me despido, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! El maguito, yo lo recordaba diferente. Lo que sí tengo que decir es que yo recordaba diferente al mago... Al mago Mickey. No me acordaba que se veía así. Pero bueno, ¿qué más da? ¡Ja, ja!